El Lolo Tiberi, el de Valville, entonces, que larga en la cuerda de la segunda fila. Ya llega también Luis Bulacia, el de Santiago del Estero, se va acomodando. Ya llegó también la máquina 40 de Bautista Lang, el de San Carlos Sur. Llega la máquina 26 de Valentín Garro, el de Adelia María. Saludos para su papá, que ayer estuvimos conversando, charlando, un rato de viejas historias, de un tiempo lejano allá que pasó. También por allá anduvo por los pagos de Santas Vecinos, el cordobés. Bueno, muy bien, entonces, máquina 39, Joaquín Cáceres. ¿Quién está faltando? Benjamín Ibarra. Me está faltando ahí. Sí, lamentablemente lo vemos en la parte interna, con algún desperfecto en su impulsor. Se largaron. Y va Luis Bulacia y se defiende. Valentino Rumi, Luis Bulacia, toma decididamente la punta el de Santiago del Estero. Y vamos a ver, Valentino Rumi, el de Fray Luis Beltrán, que se quiere recuperar. Joaquín Cáceres, que captura la tercera ubicación. Ya viene para cerrar la primera vuelta de correra. Gana por ahora y solo por ahora el local Luis Bulacia. Así es, gran, gran largada de Bulacia, que ahora mantiene la punta. Y Rumi lo trae cerquito. Y Cáceres también, el de Concepción del Uruguay. También están los tres pegaditos. Vamos a ver lo que sucede cuando entran a la principal. Ahora aguanta, aguanta, aguanta Bulacia. Se viene Bulacia, primero Rumi, Cáceres, Langa, Rotiberi, Matio Rodríguez, De María, Estochetti, Elías, Benjamín Ibarra, que no pudo ganar. Así se viene y ahora cambia, ahora cambia, ahora cambia todo. Ahora Valentino Rumi es el nuevo puntero de la competencia. Segundo quedó Cáceres, tercero baja el Luis Bulacia, el piloto santiadeño. Cuando pasen por aquí, serán tres vueltas de carrera. Vamos a ver con Valentino Rumi, el puntero del campeonato, que hace buena diferencia. El que avanza también. Vamos a ver, Valentín Garro intenta sobre Bautista, adelante, defiende el de San Carlos. Valdedelia María, la lucha por la cuarta ubicación. Luis Bulacia me parece que va perdiendo un poquito de contacto con la punta de la carrera. Me parece que tiene algún inconveniente en la planta y puso ahora ya no rinde como al principio. Ya pasaron por aquí, ya completaron una vueltita más de carrera al puntero del campeonato. Valentino Rumi, que se vaya llevando la victoria por ahora y solo por ahora. Así es, y Valentino Rumi que quiere ahora sacarle un poquitito de ventaja al piloto en Terriano Cáceres. Vamos a ver Bulacia, el Bautilán de gran trabajo, el piloto de San Carlos Sur en la cuarta ubicación. Luego está Valentín Garro, el piloto de Adelia María, que se ubica y ahora lo busca. Al piloto de San Carlos Sur, Bautista Lan, vamos a ver lo que pasa con Garro cuando sale a la recta opuesta. Va sobre Lan, Lan le cierra todas las puertas. Por ahora, solo por ahora gana Rumi porque se viene el piloto en Terriano Cáceres. Exactamente, entramos en la parte final, dos vueltas finales de competencia. Cuando hay alguien que va por la tierra floja, que tiene algún tipo de inconveniente. No metemos en la parte final entonces. Rumi, Cáceres, Bulacia, Lan, Tiberi, Garro que cae en la sexta ubicación. Aparece un cartel, aquí está. Última vuelta de carrera para Rumi que manda a segundo Cáceres, tercero Bulacia, cuarto Lan. Quinto Lolo Tiberi que asciende, lo dejó sexto Santiago Mateo. Metros finales de carrera, comienza a despregarse la bandera Gede Sada. Gana el Vale, gana el Vale, ganó. Ganó Valentino Rumi esta serie tanda de la categoría 50 Escuela. Gran, gran final que tuvo la categoría 50 Escuela que prácticamente una final, como lo decía Kiko antes porque fueron los 12 que van a tener participación en la final. La única serie donde gran, gran vencedor el piloto Valentino Rumi se quedó con lo mejor. Cáceres terminó en la segunda ubicación, Bulacia fue el tercero. Cuarto quedó Bautista Lan, de gran trabajo. El piloto de San Carlos Sur quedó luego el Lolo Tiberi. Así se fue el final de esta serie única que tuvo la categoría Escuela.